Aprendí a sentirme, aprendí que yo también te creo que va Aprendí que nuestro amor no fue malo, fue peor y no va a cambiar Se fueron todas esas cosas que me prometiste, todas esas palabras que nunca dijiste Se volvieron cosas que nunca dijiste Porque yo quería mirar cuando te quedármelo dices Yo he perdido de esas cosas que no me dices Y tanto que me levantó, y tanto que se juró, y tanto que no me dices Y yo vi a ti cuando te fuiste Tú todas las que te caen, tú todas las que te llego a pensar Cuando al paralelo se hace fuerte un amor, me voy a dejar Se fueron todas las acciones que me prometiste, todas esas palabras que nunca dijiste Se volvieron cosas que nunca dijiste Porque yo quería mirar cuando te quedármelo dices Yo he perdido de esas cosas que no me dices Tanto que me levantó, y tanto que se juró, y tanto que te perdiste Yo me olvidé cuando te fuiste Cuando te fuiste Porque yo tenía mirar cuando te quedármelo dices Porque yo tenía mirar cuando te quedármelo dices Y yo quería mirar cuando te quedármelo dices Y yo quería florecer las razas que no me diste Tanto que me levantó, y tanto que se juró, y tanto que te perdiste Te me perdiste, yo me volví a querer, yo me perdiste Te me perdiste, yo me volví a querer, yo me perdiste